Ahora bien, hubo mucha gente que se quebró la cabeza porque el flip-flop SR tenía un estado prohibido y evadirlo a veces era muy muy complicado. ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? Bueno, fue muy sencillo, lo que terminaron haciendo fue muy ingenioso y aquí se los voy a poner. Ahora, dijeron, ¿qué tal que yo tengo mi flip-flop SR, aquí está mi cajita chévere, SR, aquí está mi clock, mi Q y Q negado? ¿Vale? Tengo eso. ¿Qué tal si yo le agrego algo artificialmente que nunca llegue a un estado donde todo sea 0,0? Entonces, voy a decir que tengo una entrada, voy a llamar D, que va a entrar directamente aquí, lo cual está padre. Y la forma que yo voy a garantizar que nunca sean 1, 0,0, perdón, mientras el estado prohibido, es de esta forma. ¿Vale? Lo cual tiene muchísimo sentido. Si Z va a estar en 1, Rizat automáticamente está en 0, si Z está en 0, automáticamente Rizat va a ser 1. ¿Vale? Entonces nos quitamos de muchísimos problemas y evadimos el estado prohibido. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto va a ser transparente y lo podemos considerar un tipo de memoria. ¿Por qué? La tabla de excitación del flip-flop D, flip-flop D, es la que sigue. Solamente tiene una entrada. La Q siguiente, Q de N más 1, 0, 1. Si tengo 0 a la entrada, voy a tener 0 a la salida. Si tengo un 1 a la entrada, un 1 a la salida. ¿Vale? Entonces, otra vez, es un tipo de memoria y recuerdo el dato de la entrada. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? ¿Vale?